This is the one, atención, el juez atento, arranca los competidores, la alargada un poquitico mala para My Pirate, el número 13, se fue de mano en la partida y se quedó en el último lugar, viene rápidamente Victory Shines a tomar el primer puesto, ataca por la parte externa, this is the one, se acomode en el segundo, en el tercero, Brock Sandman, en el cuarto trata de recuperarse por la parte central, talk me off, hace lo propio el número 3, My Pirate, y se quedó en el número 1, Vincent Van Gogh, en la última colocación, el 5, Victory Shines está en punta, ataca, Brock Sandman, se acomode en el segundo, en el tercero, el ejemplar, this is the one, en el cuarto, por la parte central de la cancha, talk me off, luego trata de meterse en la pelea, el ejemplar, My Pirate, y continúa en el último lugar, Vincent Van Gogh, pero bastante cerca, solamente a 4 cuerpos de la punta, 23-4, el parcial para los primeros 400 metros, Victory Shines en punta, ataca, el favorito, Brock Sandman, pegado a la balanda interior, por fuera lo hace, this is the one, allí a solamente medio cuerpo, en el cuarto, por la parte interna, trata de meterse Vincent Van Gogh, hace lo propio por fuera, el ejemplar, tom me off, y se quedó My Pirate, otra vez en el último, pero solamente 3 cuerpos, 47-1, el parcial para la media milla, pasó a la punta, this is the one, por dentro, Brock Sandman, a la pelea, está el pescuezo, en el tercero, aparece Tom me off, en el cuarto, trata de meterse My Pirate en la pelea, junto a Vincent Van Gogh, mientras que ya, el ejemplar, Victory Shines no tiene chances, cuando van a ingresar ya, a la recta final de Laurel Park, por fuera, this is the one, por el centro, el ejemplar, Brown Sandman está en cabeza a cabeza, Brown Sandman por dentro, this is the one, descuella por la parte central de la cancha, y se viene a la punta, this is the one, está en punta, insiste, el ejemplar, Brown Sandman está en medio cuerpo, dominando, el ejemplar número 6, está en punta, this is the one, se cruza y un poco sobre el 2, Brown Sandman que trata de buscarlo ahora por fuera, pero está duro, el signo, this is the one, con Trevor McCarthy, insiste otra vez, Brown Sandman por fuera, pero tarde, ganó this is the one, segundo, Brown Sandman, tercero, Vincent Van Gogh, cuarto, Maipayla, quinto, para Tommy Off, último, caminando, el ejemplar, Victory Shines.